Ya se han visto distintas iniciativas en la región, en específico en Punta Arenas que buscan recolectar alimentos no perecibles para ser repartidos para los más necesitados por el ejército de salvación. Bajo esa premisa, la empresa AXA se unió a otras empresas para ayudar de dos formas, una recolectando alimentos y la otra sanitizando vehículos. La semana pasada junto a mi familia estábamos en una cena familiar y surgió esta idea de aunar fuerzas con otros gerentes de empresas y recibimos donaciones de desinfectantes. Nosotros también contamos con cierta maquinaria que teníamos guardada en bodega nueva, así que decidimos ponerla a disposición de la comunidad y efectuar en primer lugar la sanitización del transporte público de Punta Arenas, taxis y colectivos. Y dada la convocatoria que tuvimos ayer, quisimos hacerlo extensivo también a la comunidad regional y también como puedes ver a instituciones del Estado, así que nada, bienvenido. Incluso los vehículos policiales y ambulancias también pudieron ser sanitizados con esta solución que dura 7 días, pero que ha tenido muy buena recepción entre los automovilistas magallánicos. A nosotros nos quedan 1900 litros de desinfectante, el desinfectante dura en superficie 7 días, así que tenemos pronosticado cada 5 días repetir, probablemente sea jueves y viernes y eso, estamos acá para ayudar, tenemos gente que nos apoya, que nos viene a colaborar, así que manos hay, las herramientas están y el desinfectante también que es lo principal. A través de redes sociales se pueden encontrar las fechas y horas en que ellos estarán ayudando a la comunidad, los puede buscar en la web www.facebook.com.